Hola, bienvenidos a mi vídeo. Si habéis visto la secuencia de vídeos, pues habréis visto que lo estoy haciendo de una manera más auténtica, como lo hacían los astrólogos en la antigüedad, los horóscopos, que es mirar el signo ascendente, ¿vale? Horóscopo significa mirar el ascendente, por lo que os animo por culturizar también la astrología y por descubrir la astrología más a fondo que busquéis cuál es vuestro signo ascendente. Lo podéis hacer muy fácilmente a través de cualquier software online, poniendo vuestra hora de nacimiento con vuestra fecha de nacimiento, o bien lo podréis hacer a través de, bueno, conociendo vuestra hora de nacimiento, si no la conocéis tendréis que ir a un registro, pedir una parte de nacimiento y saber exactamente la hora. Podéis mirar vuestro signo solar también, pero será más exacto si miráis el ascendente. Bueno, decirte para el signo de Virgo, aquellos que tengáis ascendente Virgo, Sol en Virgo, aunque como os digo es más exacto con el ascendente, pues deciros que es un mes, este mes de mayo, con la nueva alumnación, en la que se presentarán cuestiones en las que habrá que negociar en lo que es el ámbito del hogar. Puede haber cuestiones que negociar en lo que es el ámbito de los recursos relacionados con el hogar, cuestiones relacionadas con la casa, con lo que son las raíces, en este ámbito habrá que negociar. Puede que haya unas expectativas que tengas ahora en mente, Virgo, que están de alguna manera quemadas por ciertos miedos. Esto es lo que representa una luna nueva. La luna es quemada por el sol. Entonces, ciertamente no estamos en unas lunaciones ni unos eclipses demasiado favorables porque el estado cósmico de los planetas influye y esto muestra que estamos en un momento en el que se están moviendo cosas, tránsitos que mueven mucho la economía, en este sentido para ti concretamente, Virgo, pues es un momento en el que vas a tener que renegociar sobre todo con recursos compartidos, recursos del otro. Es como si tuvieses que salir a escena y buscar quizás cierta aprobación en lo que es el ámbito, en el ámbito del trabajo. Vas a estar muy centrado en asuntos relacionados con tu estatus, con tu visibilidad social, con el salir al mundo y proyectarte en el mundo, con tu éxito mundano. Todo esto va a tener mucha importancia en lo que es tu, digamos, tu periodo de luna nueva que será desde el mes de mayo hasta el mes de junio. Puede que también te encuentres con situaciones en las que vayas a descubrir cosas nuevas, sobre todo en lo que es aspectos relacionados con tu profesión. Puede que ahí descubras cosas nuevas o bien se abran cuestiones relacionadas con viajes largos o cuestiones relacionadas con asuntos de educación superior o de maestría, si es que eres maestro o maestra en alguna disciplina. Esto puede estar más presente en lo que es tu visibilidad pública. En sí, todo va a estar muy centrado en lo que es la comunicación, recursos con otras personas también y cuestiones de negociación en el ámbito del hogar. Así que, bueno, es un poco un consejo general. Sabéis que si queréis una consulta personal, específica, podéis encontrarme con mi identificador que veréis aquí abajo y estaré encantada de ayudaros y de poder hacer una consulta más concreta, más específica, ya que esto, como sabéis, es un consejo general. Que tengáis un buen mes, Mirgo, y mucha suerte.